Hola, amado ser de luz. Bienvenida, bienvenido a esta meditación guiada para conocer tu propósito de vida. Colócate en una posición cómoda, ya sea sentado o acostado. Aquí comienza la meditación. Para comenzar, relájate y cierra tus ojos. Concéntrate en tu respiración. Percibe cómo entra y sale el aire. Inhala por la nariz. Y exhala por la boca. En plena conciencia, del momento presente, voy a pedirte, que a través del magnífico poder de tu imaginación, imagines las partículas que te rodean a tu alrededor, de color blanco. Con cada inhalación, todo tu cuerpo es impregnado, por estas sanadoras partículas blancas. Y con cada exhalación, todas las energías discordantes y el estrés, salen por tu boca. Ahora vamos a realizar, tres respiraciones profundas. Inhala profundamente. Exhala todo el aire. Nuevamente, inhala profundamente. Y, exhala todo el aire. Una vez más, inhala profundamente. Y, exhala todo el aire. En este estado relajado, continúas respirando solamente por la nariz. Con cada inhalación, el cuerpo será impregnado con esta energía de amor y sanación. De esta energía de paz. De esta energía, de profunda plenitud. Y con cada exhalación, recuerda, como toda la energía discordante, como la negatividad, el miedo, la angustia, las preocupaciones, y el estrés, al igual que las tensiones, son expulsadas de tu cuerpo. Continúa respirando, de forma apaciguada. Percibe la verdad, de este instante presente, que es lo único real. Estás aquí y ahora. Enfoca toda tu atención, para percibir este mágico momento. Donde inhalas todas estas partículas blancas, de energía acrística, de paz y sanación. Percibiendo, como todo tu cuerpo se relaja. Percibes como a través de cada exhalación, todas las energías de tensión y negatividad, están siendo liberadas. Y sientes, un manto de paz, que envuelve todo tu ser, con amor. En el instante presente, en este ahora continuo. Continúa enfocándote en tu respiración. Y percibe, como a cada instante, estás mucho más relajado, mucho más relajada. No pienses, si lo realizas de forma correcta o no, solo déjate llevar por mi voz. Permite que toda la energía discordante se vaya. Y simplemente déjate ser, en este momento único presente. En este aquí y ahora. Ahora, me gustaría que enfoques tu atención, en el centro de tu pecho. Acudiendo al poder de tu magnífica imaginación, percibe una energía blanca, muy poderosa, que emana de tu pecho. Esta energía, es un vórtice muy poderoso. Este vórtice, que ahora está en tu pecho, está creciendo. Y este vórtice, está llenándote de mucha paz, y armonía. Percibe, como este vórtice de energía, se separa en dos, y se dirigen, hacia tus extremidades inferiores. Estos vórtices de energía amorosa, comienzan a sanar, armonizar y purificar, todo tu envoltorio corporal. Ahora se encuentran en tus pies. Percibe como tus pies se relajan, mientras estos vórtices, ascienden lentamente. Y continúan ascendiendo. Eliminando toda tensión, dolencia o malestar, de tus piernas. Suben y suben, más y más, eliminando todas las tensiones. Nuevamente se unen estos vórtices, mientras envuelven todo tu ser, comenzando desde tu plexo solar, en la base del estómago. Eliminando todas las tensiones, en ese lugar. Esta bendita luz, continúa subiendo y armonizando, tus órganos internos. Al llegar a la altura del cuello, esta energía amorosa, nuevamente se divide, recorriendo tus brazos. Tus extremidades superiores, son armonizadas y vuelven, poco a poco, a su estado natural de no tensión. Esta energía crística, abraza tus dedos, tus manos y tus brazos, para activar la autocuración consciente de las células. Ahora se encuentra a la altura de tu chacra garganta, a la altura de la boca. Este pequeño, pero poderoso vórtice de energía, continúa eliminando todas las tensiones de tu cervical. Llenando todos los rincones de tu ser, con esta amorosa energía. Para continuar subiendo y armonizando toda tu cabeza. Continúa inhalando, la paz que abunda en el ambiente. Y expulsando toda tensión y malestar, tanto interno como externo. Nuevamente, inhala armonía y tranquilidad. Y exhala, todo lo que ya no es necesario en tu vida, para el cumplimiento de tu propósito. Este vórtice de luz, continúa subiendo y se coloca en tu frente. Se aloja en tu glándula pineal, en el centro de tu cerebro, conectando a tu tercer ojo, en el medio de tu frente. Comenzando a eliminar todas las energías de negatividad, tensión y malestar, en tus neuronas. Todo es bañado con esta luz crística sanadora, desvaneciendo todo lo que no es perfecto y correcto para tu ser. Percibe como tu ser, vuelve a la vibración original. No te preocupes, si tu cuerpo comienza a vibrar, o percibes sensaciones desconocidas, es parte del proceso de autosanación, que tu ser desde este momento comenzará a manifestar. Ahora, este maravilloso vórtice de luz, sigue subiendo, saliendo por encima de tu cabeza. Percibe como esta luz amorosa, se convierte en un tubo luminoso. El cual, en su parte inferior, te ancla con la madre tierra y su centro. Y en su parte superior, este conducto, se extiende hasta la eternidad, más allá de los límites del pensamiento. Desde este momento, estás en plena conexión, con la red de inteligencia universal. En este instante, contempla, con el poder de tu mente, la energía que se desprende de tu tercer ojo, entre medio de tus cejas. Muchas sensaciones pueden aparecer, como un calor suave, un latido o una presión, en algunos casos. Todo esto es muy habitual, pero también lo es, no sentir nada. Ya que a medida que se realice la meditación, de forma continua, el tubo de conciencia incrementa su tamaño, y la percepción fluye con más libertad. Percibe la energía de tu tercer ojo, así como también, la de tu chakra corazón, ubicado en el centro de tu pecho. Ahora, con todo el amor de tu corazón, vas a pedir a tus guías. Esos seres de luz, que nos ayudaron en nuestra planificación prenatal, a trazar nuestros destinos para evolucionar, que deseas saber tu propósito de vida. ¿Por qué estás, en este momento en la humanidad? ¿Cuál es la misión, que tu alma anhela cumplir? Esta fabulosa misión, fue diseñada por tu alma, por esa razón, te llena de paz y tranquilidad. Recuerda, que solo cuando estamos en el lugar para el que fuimos diseñados, realizando las labores y el propósito por el cual hemos encarnado, vibramos en alegría y felicidad. Libera tus pensamientos, déjalos fluir, pero no te aferres a ninguno. Ahora, de forma mental, repite estas sagradas palabras. Padre, Madre, de todo el universo, te imploro, con todo mi ser, y desde el centro de mi propio amor, que se me revele, el plan divino, que tienes para mí. Te imploro, con todo el amor de mi corazón. Que reciba la información que necesito, para comprender, cuál es mi misión, y mi propósito de vida. Ahora, deja que el proyector de la mente, cree sutilmente las imágenes, de tu propósito en esta vida. Cada uno de nosotros, somos engranajes fundamentales en la creación. Por esa razón, cada imagen será única para cada alma. Tal vez, te veas ayudando a los seres de la humanidad, con uno de tus atributos o dones naturales. Otros pueden percibir, la felicidad que provoca realizar, lo que se ama en este mundo. También, habrá quienes pueden ver cosas mucho más profundas, pero cada misión de vida, es única y divina. Contempla esta imagen. Contempla, tu propósito de vida. Y percibe, que sensaciones despiertan en ti, al verte manifestando esta acción, en tu vida. Ahora, con esta imagen en mente, repite conmigo. Padre, Madre, de todo el universo. Seres de luz y guías. Sabidurías superiores, que guían mi evolución. Les imploro, con todo el amor de mi ser. Que abran y conduzcan mi camino, para que este propósito de vida, se lleve a cabo de forma perfecta y correcta. Les imploro, que me sean mostradas las señales adecuadas. Para realizar este propósito, a partir de este instante. Para que, desde ahora, solamente vibre en la frecuencia del agradecimiento, el amor y la unidad del Creador. Entendiendo que, al realizar mi propósito, ayudo a mi ser, manifestando mi propia plenitud. Y al mismo tiempo, ayudo con todo este amor, a todo lo creado. Percibe, una energía proveniente, de las esferas más altas de sabiduría universal. Entrando, por la parte superior de tu cabeza, y abrazando a tu corazón. Ahora, percibe, la energía proveniente de Gaia, nuestra Madre Tierra, abrazando plenamente a tu corazón. Fundiéndose estas energías divinas, en tu interior. En este estado elevado de conciencia, te vuelves un puente, o canal, conectando al cielo y a la tierra. Conectando lo positivo y lo negativo. Lo infinito y lo finito. Lo superior y lo inferior. Estas dos energías, desde ahora, fluyen en tu interior. Este, es el estado más puro, en el que un ser se puede encontrar. Conectado a la infinita fuente universal, de abundancia, sanación, paz, amor y prosperidad. Aunque, lo más importante, es que has vislumbrado y conectado, con tu propósito de vida. Percibe esta magnífica energía, respirando calmadamente. Mientras te dejas llevar, por este momento de conexión con la luz del Creador. Ahora, de forma suave, coloca tus manos en el corazón. Y repite conmigo. Padre, Madre, de todo el universo. Maestros, pasados, presentes y futuros. Seres de luz, de todos los tiempos. Imploro, que las intenciones manifestadas en esta humilde meditación, beneficien a todo ser sintiente, en este mundo y en todos los tiempos. Percibe, la gracia derramada sobre tu ser, a través del manto de paz, que la existencia te acaba de regalar. Ahora estás en paz. Comprendiendo, que todo fue necesario, para que llegaras a este lugar, y pudieras a través de la comprensión, sanar. Cada lección aprendida, es un regalo que tu alma no olvida. Ahora comprendes, que tu ser, merece vivir en un mundo lleno de amor, paz y felicidad, en plenitud total. Preparado, para completar su propósito de vida. Pero recuerda, que este propósito de vida, puede cambiar en algunas ocasiones, aunque en otras no será así. Si necesitas en alguna oportunidad, consultar nuevamente por tu propósito de vida, puedes volver a realizar esta sagrada meditación. Aunque también, puedes hacerla varias veces, para agudizar tu percepción y expandir el canal de conciencia. Al realizarla, estarás incrementando tu energía, mediante estos códigos de luz crística. Eliminando las energías discordantes, pero lo más importante, es que estarás en plena conexión, con tu propósito de vida. De a poco, vamos regresando, sin ningún apuro. Deja que tus ojos, se abran suavemente. Con una gratitud infinita, por este maravilloso momento presente. Por la magia de estar con vida, en este hogar, en este instante, y en estas circunstancias. Recordando que todo lo experimentado, es sagrado y una bendición, que nos han otorgado. Con todo el amor de mi corazón, deseo que sea así. Lo decreto y lo afirmo. Hecho está. Mi nombre es Diego Leverone, y me siento bendecido, al acompañarte en este maravilloso viaje espiritual. Espero que mi trabajo, te ayude a recibir bendiciones, y encuentres la paz durante todo el camino. Mi alma saluda a tu alma.